Hola bienvenidos voy a narrar el video de Mónica Sánchez A ver como nos sale No se, primero que nada nos echamos el spraycito este En la cara para que este un poquito fresca Y como pueden ver se echa hasta poquito aire Después va la mascarilla No, la base Esa es la que hace que se ponga la de esta La cara media cafecita Con el Beauty Blender Ese si, ese nombre si me lo se Porque las he comprado muchas veces Y difuminamos por toda la cara Por la nariz Cubrimos el bigote bien y la barba Que no se mire Porque luego nos confunden Usamos por todos, por los ojos Las cejas A nomas aguas que no te va a caer adentro del ojo Porque esta canijo Después vamos a hacer un conciliador Y te vas a pintar unas rayas como si fueras tigre O puma O tigre Porque los pumas son negros En el bigotillo también Vas a volver a difuminar Por toda tu rostro Bien difuminadito Ahora El paso siguiente Es las cejas Tu sabrás como te las quieres hacer Te las puedes hacer como tu quieras Pero Aquí las vamos a hacer negras Porque el cabello es negro Si tu tienes el cabello güero Pues hazte las güeras Luego vamos a echar el colorín Abajo de la ceja Y a difuminar Difuminar Bien difuminadito Después vamos a echar este polvito Este se llama el polvito mágico Nomás aguas con la nariz Agarramos una brochita Y la ponemos abajito del ojo Y arriba del ojo En el párpado móvil Creo que se llama Bien difuminadito Todo Para que se mire Bonitas Ahora vamos a sacar La de morphe Y esta es la mera fregona Muchos colores Muchos sabores Vamos a poner Naranja Naranja Vamos a poner Naranjita allí Que es Si es como naranja O como color tabique Más o menos Bien difuminadito Que quede bien bonito Nomás no se pasen mucho del ojo Porque No van a parecer payasas Y así no va Por ahí no es Por ahí no es la situación Bien difuminado Con la Con la brochita Una brochita especial Ahora vamos a escoger otro color Que es un poquito más cafecito Mire Le vamos a mezclar Porque hay que mezclar los colores Para sacar uno bonito Lo vamos a hacer bien Coloreadito Como si estuvieran coloreando Un cuaderno Le vamos a echar cafecito En la linita Bien pintada Que quede bien bonito Y a este Chiquitín Que está atrás Se los presento Él es el mero mero Cumbiambero Ahora vamos a echarle Un poquito Más bajito Blanquito Porque pues depende De cómo quieres que se miren Tus ojos Pero le vamos a echar Un poquito Blanquito No sé cómo se llama Eso Pero sé que se llama Una paleta Le vamos a echar Blanquito Allí Bien marcadito No te pases la línea Porque luego se mira Medio feo Se van a mirar Muy curviado Vamos a Tomarle bien Y a canijo Ahora le vamos a echar rojo A mí se me hace Que ya son muchos colores Ya vamos a andar Muy colorines Vamos a echarle rojito Rojito Ahora vamos a sacar El lapicito Para pintarnos La línea No te la pintes mucho Porque luego vas a parecer china Bien coloreadita la línea Y ni muy muy Ni tanta Nomás aguas con el ojo Porque les digo que estas Herramientas son muy peligrosas Si no saben usarlas Miren los videos primero Porque está canijo Luego al rato van a andar Como pirata Con un parche Bien Pintaditas Aguas con el ojo Y ahora vamos Se me hace que esta madre Es para enchinar las Pestañas Y para pintarlas Nos pintamos negras Para que resalten así Toda madre Negras Que resalte el maquillaje Pues eso se trata Ahora vamos a usar Estas pestañas Que son de último modelo Glam Lashes by MS Only one En el mundo Bien acomodadas Que les quede bien acomodad Porque Están canijos Y las dejan Medias chuecas Y yo no sé Esta mujer Por qué se mueve tanto Pero ahí se mueve Y luego vamos a poner Esta otra madre Que está Como más anaranjado Café Esto sí No sé para qué sea Los cachetes Yo no sé tampoco Si así está De trompona O quiere un beso No sé por qué le hace así Pero ella sí le hace Y eso es para sacarle Ah se me hace Que es para sacarle Brillo A los cachetes Sacarle un poquito Brillo Miren Además aguas con el pelo Porque lo van a tener Las patillas Andaranjadas Y el pelo negro Como que no va Bien 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 Difuminadito Con la Brochita Eso es Esa es la clave De todo Difuminar Difuminación Es la palabra de hoy La palabra clave Nomás que esta mujer Se pinta hasta el pelo Pero ustedes no hagan eso Porque lo van a pensar Que traen rayitos Difuminamos todo bien Le hacemos la boca Para un lado Y luego la hacemos Para el otro Le echamos este polvorín blanco No se van a echar mucho Porque Yo he mirado que a veces Salen bien blancas Parecen payasas No se le van a echar mucho blanquín Porque Ese si se marca Ya cabrón Que anda ahí Deja volteo Bien difuminadito En la frente también Para que no se miren Las espinillas Y el bigotín Y Abajito de los ojos Para las ojeras Y en los cachetes Para que no se mire la barba También la barbita Para que Luego se terriba Un galán Desculpa de taparte Los pelos de la barba Bien Nada más aguas Con los mocos Porque esta se está echando Hasta dentro de la nariz Le damos otra Pintadita al ojo Para que quede bien negro Que resalte bien Machine ring Un poquito más Colorín rojo Porque como que Se le hizo Que no es lo suficiente Esta mujer Mira Como ahí ya se picó El ojo Por eso Lo está cerrando Así Le echamos más negrito A las pestañas Para que resalten más Nomás porque No encontró el brillo Si no hasta brillo Se echa en las pestañas Yo creo Vamos a echarle Esta otra paleta Que Yo no tengo idea Para que es Pero le vamos a volver A poner en los cachetes Sabrá Dios Para que es Porque yo ya no le miro Diferencia Pero solo ustedes Saben su rollo Vamos a difuminar bien Difuminadito Con una Con otra brochita No vayan a usar La misma brocha Para todos Los polvos que usan Porque A lo mejor al último No les queda el color Y otra vez A parar la trompita Bien Bien difuminado Más en la frente Para esas que están Frentonas Se tapan la frente Con maquillaje Están ahí En los cachetitos Paramos la trompa Otra vez Nomás aguas con los labios Y ahora si vamos a echar Miren El toque final El labial Nomás no se lo vayan a comer Porque no está bueno Y la linita Bien derecha Si no van a decir Que están Muy boconas Linita bien derecha Para abajo Que no les tiembra el pulso Ah cabrón Creo que ya se lo está comiendo Oh no Es por dentro Nomás Nomás una pasadilla Ahí para cuando Paren la trompa Se mire todo pintadito Miren Y ahora vamos a sacar Esto para Este es el brillo Este es el Este es el chingón Este si es para que Si andas en un club En la noche Y sin luces Te miren desde lejos Este es el brillo Un poquito en la nariz No mucho Porque luego va a aparecer Pinocchio Vamos a echar un poquito Brillito allí En la puntita De la nariz Como ven Que no anda Que tal quedó Muchas gracias por mirar Acuérdense Suscribirse Compartir el video Y darle un like Muchísimas gracias Por su tiempo Hasta la próxima Gracias por ver el video